Cada vez que se edita un libro en Chipiona, para nosotros es una fiesta, por lo menos así lo vivimos. Y hoy tenemos la suerte de tener este espacio, esta casa, la de la RTM, como lugar de presentación de un trabajo, un libro que han editado en la revista 15, junto con nuestro buen amigo Juan Mellado. Tenemos aquí a los dos artífices, Cristóbal Santos y Juan Mellado, saludos, ¿qué hay? Buenos días. Falta el tercero, que es Manuel Jurado, que es un poco el responsable del diseño que ustedes van a ir viendo en unos instantes, de una edición, la número 21 de la revista 15, pero que en realidad es una edición tan especial, tan especial, tan especial, que nosotros la consideramos un libro sobre Rocio Jurado, en un año también realmente singular en su vida. Rocio Jurado, ese mito es el nombre. Cristóbal, ¿cuándo empezó a gestarse esta idea y por qué se piensa en hacerla? Pues, muy buenos días, Cristóbal. Esta idea empieza a gestarse a raíz de una llamada de aquí del ínclito amigo Juan Mellado, que me propone, por qué no, hacer con motivo del décimo aniversario algo que hasta ahora, en revista 15, habíamos hecho poco, a diferencia de la mayoría de publicaciones que se han hecho en esta localidad, que es abordar en profundidad el tema de Rocio Jurado. En un principio, como bien dices, y como por el propio formato prácticamente se deja entrever, esto tiene un enfoque casi más de libro y todavía más imperecedero, si cabe, que lo que es la revista, pero bueno, finalmente, por las necesidades de la producción, hemos tenido que hacer una adaptación a lo que es un poco más el formato revista, con la colaboración, por supuesto, de los anunciantes habituales de Revista 15, y como Revista 15 la lanzamos a la calle este especial de Rocio Jurado, Juan. Subrayamos la palabra imperecedero, que ha dicho Cristóbal, él ha sido un poco benévolo en este sentido, pero tenemos que dejar claro que todo lo que sea de Rocio, y más un trabajo concienzudo como el que vosotros habéis hecho, es imperecedero. Yo quería hacer hincapié en el título Rocio Jurado, ese mito, que ya por supuesto se abordó en el 2006 en Chipiona Faro de Ideas, esa iniciativa que Ramón Gutiérrez hiciera a través de su concejalía de cultura, tratando de los mitos clásicos y lo que se incluyó a un mito tan importante como Rocio Jurado. Bueno, en Rocio Jurado ese mito es un término distante, pero a la vez es cercano. Es la medida suficiente para acercarse al personaje mítico sin caer en el fanatismo. Es decir, hemos intentado fomentar el mito, pero a la misma vez sin caer en el fanatismo, que muchas veces practican algunas personas. Y esa medida distante y distinta es la que hemos intentado, compaginando textos que ya existían remozados e incorporando plumas nuevas, con un vocabulario nuevo y que va a sorprender, porque una de las cosas que yo he aprendido de ellos, tanto de Cristóbal como de Manolo y de otros colaboradores como Valderrama, etc., es la frescura con la que escriben. Una frescura que yo a lo mejor ya con mi edad ya he perdido, pero que he vuelto a aprender de ellos. Y el estilo con el que escriben es un lenguaje moderno, no es un lenguaje ni tan siquiera del siglo XX, es del siglo XXI. Y las personas que lean este libro se van a ver muy sorprendidos por algunos textos que tienen la calidad de una revista especializada. Si fuera de cine, pues de la revista Fotogramas, ¿no? Entonces, eso es muy de resaltar. Insistiendo en ese asunto, ¿qué ofrece de diferente sobre los asegurados que tanto se ha escrito de ella, no? Bueno, hemos recuperado textos, algunos míos, que se escribieron en Diario de Cádiz hace bastante tiempo, que han quedado ya, o bien quedado olvidados o relegados para el gran público, lo hemos remozado, lo hemos vuelto a poner. Pero lo que yo te decía antes, las nuevas incorporaciones, las nuevas firmas de gente joven que se han incorporado a este proyecto y que han dado un punto de vista distinto del personaje de Rocio Jurado. Y eso, esas personas que lean la revista, que lean el libro, se van a dar cuenta de que esto es algo distinto. Esto no es algo que se haya hecho ya, sino es algo distinto. Algo que va a quedar, como hemos dicho, imperecedero. Y resaltar también que nosotros aquí, en esta publicación que hacemos, no la hemos hecho ni a favor ni en contra de nadie. No estamos posicionados en ninguna bandería de nada, sino solamente fomentar el mito de Rocio Jurado. También volvemos a subrayar ese tema también, porque normalmente este tipo de libros sobre personajes se suelen hacer siempre desde una parte, ¿no? Y vosotros habéis preocupado mucho de posicionaros incluso a la hora de estar trabajando desde un espacio, bueno, casi desde una urna, ¿no?, en la que no habéis tenido contactos ni influencias de ningún tipo. Es una cuestión que sale así de aséptica, ¿no? Sí, vamos a ver, como bien ha comentado Juan, hemos buscado realizar una publicación totalmente independiente y respecto a lo que él comentaba también de la gente joven que hemos colaborado, que hemos escrito aquí, no solamente yo, sino como él ha dicho, Antonio Valderrama, Rafa Castaño, José Gabriel Real y, bueno, y algunas otras firmas que hemos tenido también de fuera. Creo que podemos abordar la figura de Rocio Jurado desde una perspectiva, curiosamente también, pese a ese lenguaje fresco, con una perspectiva un poco más histórica, en tanto que no hemos sido tan directamente partícipes o coetáneos, con su vida, con sus hechos, aun siendo también seguidores y conocedores de su vida y obra, podemos hacerlo desde una perspectiva un poquito más, un poco más de perspectiva histórica y más, de forma más desapasionada quizás, aunque luego el lenguaje sí que tenga que tener siempre esa viveza, esa frescura y ese puntito caliente, ¿no? El pellizquito, ¿no?, que hace falta. Ya el otro día decía a nuestro compañero, sin embargo, amigo, Juan Carlos Sáenz, que esta publicación, adelantando un poco lo que había, se había hecho sin ser un libelo, ni tampoco ser ese periodismo de felación que actualmente se practica en muchos lugares, en muchos sitios, expresión que ha acuñado José María García, que no es mía. Y en esa distancia, pues, es donde hemos navegado nosotros. Yo, particularmente, conociéndome a mí mismo, yo a lo mejor hubiese echado un poquito de más... Más picante. Más condimento. Pero yo comprendo la trascendencia del personaje y la emotividad de la fecha. Entonces, lo que se ha publicado es lo que justamente se debería de publicar. Y lo que supone para Chipiona también. Y lo que supone para Chipiona. Bueno, desgranamos un poquito los contenidos, Cristóbal, si te alejamos, aunque sea somberamente. Pues, contenido, la verdad, que tenemos mucho, porque son en total 120 páginas las que tenemos. Y, bueno, hemos intentado abordar las múltiples aristas que tiene la vida de Rocío e incorporar también textos totalmente nuevos o formas de ver o de estudiar al artista que quizá nadie se hubiera planteado, como, no sé, por ejemplo, abrimos el libro con un artículo de Antonio Valderrama que hace referencia a lo que tiene Rocío de mito, o sea, Rocío en tanto que mito pop, ¿no? Luego tenemos también colaboración de Marina Bernal, que la verdad que hace un artículo muy emotivo sobre los 10 años que hace del fallecimiento de Rocío Urnado, que para ella son 10 años con nosotros, no sin ella. Hemos repasado la carrera de Rocío desde distintas perspectivas, desde como embajadora de Chipiona por el mundo, el cine de Rocío Urnado. Que es una de las facetas quizá menos estudiadas. Bueno, yo particularmente he sido quien la ha estudiado y me he quedado corto, es decir, incluso he tenido gran dificultad para encontrar las películas, para volver a verlas y es muy interesante el cine de Rastigurado. Y como digo en el escrito, ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, es un cine del que se puede hablar. Evidentemente pudiera haber hecho algún cine mejor, pero bueno, es el que está y el que hay. No se dieron las circunstancias a lo mejor. Claro. Seguimos, Cristóbal, con esos contenidos. Pues hablamos también, traemos a colación un artículo que nos firma también Juan Mellado a raíz de la revista El Ruedo, en la que la propia Rocío comenta que jamás se casaría con un torero. Luego la historia demostraría todo lo contrario. Este tipo de artículos un poco a modo de anécdotas, tenemos varios, tenemos también otro en el que hablamos de la anécdota que surgió cuando la retrataron como si fuera la Virgen del Rocío. Antonio Montiel, un pintor, que otro gran pintor hace unos meses me lo calificó como un pintor mediático. Bueno, Antonio Montiel, que ha pintado a los grandes dirigentes, a las grandes personalidades mundiales, pues se le ocurrió un día pintar a Rocío Jurado como a la Virgen del Rocío. Eso se publicó en el diario ABC sin ninguna trascendencia, pero posteriormente yo lo publiqué en diario de Cádiz, en diario de Jerez, y las hermandades del Rocío pues pusieron el grito en el cielo y se formó una cierta polémica en torno a esa noticia, bueno, que nos dio pues para varias publicaciones. Y viene aquí en esta revista a colación de que los grandes artistas, como por ejemplo Rocío Jurado, nunca se escapan también a las pequeñas, a las medianas o a las grandes polémicas. Y ahí ella, bueno, pues se dio inmersa en esa polémica, se puede decir sin comerlo ni beberlo, porque ella nunca dijo nada sobre este tema. Sí, la verdad es que Rocío tuvo varias polémicas interesantes a lo largo de su vida. Algunas se reflejan aquí, por ejemplo, entre el escote y el micrófono, por ejemplo, la sensualidad, esos temas, en los que, bueno, Rocío fue... Pionera. Pionera, pionera, noche pionera, pionera solamente. Este artículo al que hace referencia lo firma además Francis Gallardo de Diario de Cádiz, al que también le estoy muy agradecido por la colaboración que ha hecho con nosotros, que se brindó desde el primer momento. Y bueno, pues así podríamos seguir un largo rato, porque, por ejemplo, también uno de los hechos que clama al cielo, Cristóbal, es cuando el ayuntamiento le denegó a la propia Rocío una beca de estudio y años más tarde incluso le pidieron que... Que cantara gratis. Sí, aquí la gente ha hablado mucho en las barras de los bares de esos temas de cantar gratis, ¿no? La carta inédita de Rocío Jurado a Ricardo Naval, por ejemplo, ¿no? Que eso es la primera vez prácticamente que sale a la luz. Ahí se ve una Rocío Jurado muy humana, porque es una carta que una Rocío Jurado que está llegada a Madrid y que está empezando pues a ver su primer ejército, le escribe a Ricardo Naval sus impresiones, sus alegrías y a la vez también sus miedos y sus preocupaciones. Entonces, yo creo que pocas veces... Que abre su corazón, ¿no, Juan? Claro, pocas veces se puede ver de verdad a una Rocío Jurado así tan... Tan auténtica. Tan auténtica y tan sincera. Rocío Jurado, los ojos de Manuel Vidal, el pavo, ¿quién mejor, no? Bueno, eso gracias a esta casa nosotros hicimos una entrevista a Manuel Vidal, el pavo, interesantísima sobre la personalidad de Rocío Jurado, sobre temas que han pasado muy de puntillas en la biografía de Rocío Jurado. Desde la entrevista que tuvo aquella famosa con doña Concha Piquer, pues hasta su fe por el Cristo de la Misericordia o la Virgen de Regla. Y bueno, ahí quiero resaltar pues la labor también que ha hecho para este reportaje Antonio Castro y luego también la inestimable colaboración de Gracián Núñez Neche en la fotografía que ha cedido por completo sin ningún interés pues toda la fotografía que tenía de asegurado. Bueno, los fotógrafos siguen siendo estos colaboradores impagables, ¿no, Cristóbal? Una de las grandes bazas de la revista 15. Pues ya digo, nosotros siempre eternamente agradecidos a los fotógrafos porque le dan muchísima personalidad a nuestra revista. En este caso quizás es algo diferente. Son artistas gráficos verdaderos creadores, que es lo que los diferencia, ¿no? Y auténticos comunicadores porque es que sus fotografías propiamente ya cuentan historias, ¿no? En este caso pues Antonio Castro ha colaborado con las fotos digamos actuales que contiene este libro o revista y Gracián Núñez pues nos ha cedido todo su archivo. Quizás tiene menos cantidad gráfica, menos fotografías que en una publicación convencional de revista 15. Por lógica. En tanto que también estaba un poco más enfocada a ser un un libro y en un libro siempre el texto predomina sobre la fotografía. Después tenemos Rocío Jurado y el flamenco y el cancionero de Rocío Jurado a través de sus autores, ¿no? Que son formas de estudiar también la figura de Rocío que no está de más y que no sé si en algún momento también esto nos lleva que Rocío debería conocerse también un poco mejor en los propios colegios. Rocío Jurado está poco estudiada en el flamenco. Ahí sobre eso habría que profundizar más y también poco estudiada a través de sus autores porque podemos encontrar muchas publicaciones que hablan de la discografía de Rocío Jurado y te ponen año por año lo que es pero no se adentran a analizar esa discografía y el contenido de esa discografía, el contenido de las canciones. Bueno, en una de las cosas que aparece en una de las publicaciones ahí pues ese tema de amor esas olas ¿quién podría imaginar muchos años atrás que una persona como Rocío Jurado que una mujer no como Rocío Jurado sino una mujer pudiese cantar pues digamos pues una oda o un canto un fermoso a la masturbación femenina y quedarse finísimo sin sal gorda poético ¿y en esa época? en esa época bueno, ahí está la mano de Manuel Alejandro aunque la firmase un familiar suyo muy dado hace ese tipo de cosas bueno pues Erika Leiva quizá una de las mejores voces interpretando las canciones de Rocío también tiene un artículo en el que muestra su visión especial de Rocío como la voz del milenio pues sí, vamos en este caso hay un par de artículos que son casi casi de rabiosa actualidad este es uno de ellos Erika Leiva que además en el próximo mes de septiembre el día 6 ofrecerá un concierto en el Teatro Maestranza de Sevilla y lógicamente pues está también el tema de la edición del sello de correo gracias a un empedernido filatélico de Chipiona y al trabajo incansable que ha hecho sobre todo la figura de Amalio González que es de reconocer también su labor y que entendíamos que por actualidad tenían que estar en esta publicación Bueno, el asociacionismo y la difusión de su figura que es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos en estos momentos o que tenemos desde hace ya unos años que va relacionado también con el propio nombre de la publicación con el mito de Rocío es un asunto en el que había que profundizar también la conservación de ese mito y yo también redundaría un poco que hemos pasado por alto en que todas aquellas personas en las que caiga este libro en sus manos se lee antes que nada la editorial la editorial hay una declaración de intenciones sobre el personaje sobre la personalidad de Rocío Jurado y sobre lo que hay que hacer con el legado de de Rocío Jurado perdón para conservar ese mito nos quedan algunos temas pero bueno ya son asuntos puntuales como los premios bueno la crónica de un hasta luego sí aquí traemos a colación una de las últimas entrevistas que concedió Rocío Jurado creo que la última al menos en profundidad con Jesús Quintero bueno y hacemos un poco un análisis de lo que ella declara en esta emotiva entrevista y luego tenemos también el artículo una vida plagada de premios que lo firma el compañero de turismo Antonio Sardi historiador también y bueno pues que viene un poco a explicar no solamente hacer una relación de premios ni de discos sino a explicar cómo por qué cuándo se consiguieron y de qué forma Rocío pues bueno fue fue logrando poco a poco desde desde un principio por supuesto la exitosa trayectoria y y la larga relación de premios y muy interesante también Rocío Jurado sex symbol que es un asunto en el que no se ha entrado mucho si parece que son como los temas tabú como los temas tabú de todas maneras yo siempre vi a Rocío Jurado como una gran sex symbol hay una fotografía en el bar Paquito hay una gran colección de fotografía en torno a la figura de Rocío Jurado pero hay una en la que Joaquín y yo lo hemos comentado más de una vez que parece Sofía Loren Sofía Loren fue una sex symbol del cine y en ese sentido Rocío Jurado también ha sido un sex symbol del espectáculo ella lo sabía hay una canción por ahí en YouTube lo podéis poner podéis buscar que se llama Caprichosa bueno pues si ponéis ahí y veis la canción como ella hace la interpretación de esta canción digo esto es propio de una sex symbol y propio de una persona que sabe utilizar esos recursos ella lo sabía hay un reportaje muy antiguo de José Antonio Franco en la que se ve a Rocío Jurado comiéndose una galera y no he visto nada más erótico de una mujer comiéndose una galera fíjate una galera no es nada erótico fíjate por lo que pincha por lo que pincha bueno pues hacer de eso un acto erótico es posible mirando a la cámara chupando esa galera eso es inigualable bueno hace unos días los tres comíamos con Carmelo Millán el representante de artista uno de los representantes históricos de este país en el mundo del arte que nos decía de una forma muy primaria y también muy sencilla que Rocío Jurado era muy sexual simplemente con tres palabras lo definía claramente y de una forma absolutamente primaria pero también bueno pues amigos os tengo que felicitar porque desde luego habéis llegado a todas las vertientes las que eran necesarias y las que estaban ahí todavía en la recámara y eran importantes y la figura de Rocío Jurado y lo que se puede escribir de ella todavía no se ha acabado es decir que pueden ir saliendo muchos más temas futuras ediciones y ampliando porque este es el comienzo y una de las cosas que se habla en la editorial hay que fomentar los actos académicos los actos culturales conservar la figura la memoria de Rocío Jurado fuera de los platos cochambrosos de televisión a ver si nos enteramos yo ya me he enterado lo que pasa que como yo muchas veces no soy santo de devoción de alguna gente pues a lo mejor pues eso no se ve por eso puedes participar en trabajos como este muchas veces es necesario no ser santo de devoción para poder tener la libertad y la independencia para hacer trabajos magníficos y cosas trabajos como este son los que Rocío verdaderamente se merece por eso es un mito la portada Cristóbal podemos decir algo aparte del color que no nos gusta mucho debería haber estado aquí el artífice que es el que mejor cuenta pero después al final lo tiene que contar Cristóbal porque Manolo no dice nada bueno pero estoy ahí en la postienda con él preparando siempre la sala de máquina preparando sabe lo que pasa por su mente y también por la tuya cuando la hace y bueno pues yo creo que Manolo ha elegido el rojo pasión para la portada y basándose en una fotografía de Gracia Núñez pues ha realizado esta ilustración que prácticamente con tan poco con cuatro líneas prácticamente pues dice tanto y hace una portada pues minimalista y que viene a demostrar también que no se necesita para una portada de libros de revistas fotografías a todo color y muchísimas letras y ornamentación sino que se puede ser elegante y claro con poco porque yo creo que de un vistazo prácticamente quien vea esas siluetas lejos sabe perfectamente que lo que hay ahí dentro es algo hecho con cariño es algo de valor y por supuesto pues referente a la figura de Rocío Jurado que tan característica era que tenía esa figura esa cara tan tan marcada esa cara y ese cuerpo y esa gesticulación también que incluso se ve algo en la fotografía ella en el escenario y fuera de él era única y pues eso hemos intentado también plasmar en esta portada ¿cuántos ejemplares se han hecho? la revista 15 edita siempre dos mil ejemplares y pues en este caso al tratarse de una edición de revistas 15 en verano pues esos dos mil ejemplares son los que llevaremos a la calle y a los puntos de distribución habituales habituales exactamente lo que sí que bueno quien quiera esta edición especial que se preocupe en buscarla porque esto es para guardarlo en tu casa yo sé que es a lo mejor un sacrilegio en Manolo jurado pues me va a decir que no pero yo incluso la plastificaría como se hace con los libros de texto cuando se tiene ese cariño libro de consulta esto toda persona de Chipiona que quiera Chipiona que tenga cualquier vinculación con Chipiona o que tenga cualquier vinculación o en su corazón en su corazón haya un mínimo espacio aunque sea para Rocío Jurado debe tener esto porque es que está pues todo lo que deben saber o casi todo pero como dice Juan todavía se tiene que seguir escribiendo mucho más sobre Rocío lo que nos demuestra que es un verdadero mito capítulo de agradecimiento que siempre hay que abrir una pequeña ventana aunque sea pues sí agradecimiento por supuesto a Graciel Muña a Antonio Castro como hemos dicho al principio a los fotógrafos a todos y cada uno de los que han escrito en este libro que la mayoría lo hemos mencionado ya también a Sevilla Press que nos cedió la fotografía de Erika Leiva y bueno pues también añadir a lo que comentábamos antes de que la revista pues como siempre será gratuita está publicada bajo una licencia Creative Commons o sea que quiere decir que nosotros no tenemos impedimentos en que lo que hemos hecho se comparte y se difunda porque para eso está lo que perseguimos es una labor divulgativa y ojalá que algunas de las propuestas que hacemos en esta declaración de intenciones de la editorial pues pueda verse recogida en alguno de los sectores que la tienen que recoger y ese es nuestro único objetivo con esta publicación hecha pues como decimos desde el máximo respeto a la figura de Rocío y siendo conscientes de la importancia que tiene para el pueblo de Chipiona pues lo que deseamos es simplemente que se difunda lo máximo posible y pues agradecer sobre todo a los anunciantes y los cuales una publicación de estas características creo que por desgracia no sería posible en Chipiona ni en muchas otras localidades donde bueno pues las apuestas por la cultura en general brillen por su ausencia o se hacen a medias muchas veces entonces yo creo que es importante poner en valor este tipo de publicaciones y que se hagan a puesta decidida aunque sea desde el sector de la administración o del sector del comercio como es en este caso o bueno desde la propia gente desde todas las instancias que sea posible bueno pues agradeceros estos meses casi un año de trabajo porque lo que habéis realizado es un trabajo más que digno que es lo que Rocío y Chipiona se merecen siempre yo agradeceros a vosotros pero sobre todo a Manolo jurado el editor como yo lo llamo y aquí es Cristóbal porque de dos personas jóvenes de ellos he aprendido el empuje la constancia también de estar ahí siempre son 21 números ya de la revista 15 y este especial abordar la figura de Rocío desde todas las vertientes de verdad cuando ustedes lo vayan analizando y si recapacitan después de ir leyéndolo que es lo que te permite esta revista de leerlo ratito a ratito se van a dar cuenta de que están plasmadas pues todas las vertientes de su figura artística de su figura humana y mucho más allá muchas gracias compañeros muchísimas gracias felicidades felicidades sí